Y por supuesto, para ver un gran partido, y además para escuchar la voz, Hernán de Lorenzi. Querido Quique Wolf, hay fútbol en Madrid, y en la pantalla de ESPN, Real Madrid y Yerif, españoles y moldavos, frente a frente, fecha 2, en este que es el grupo D de la UEFA Champions. La salida para el Yerif, no llega muy lejos, lo talaron, lo bajaron a Cama, venga, áspero, áspero el jugador de la Ciadis. El arquero griego del Yerif. Ahí va el centro desde la izquierda, atención, después del pique se pierde por el segundo palo, cuántas dudas, eh. Así Cázar, Benzema, devuelve para Cázar, es buena, sobrará Vinicius, falta, falta de tiro libre, sigue Vinicius, falta, bueno. Y ahora, y ahora tenés una buena posibilidad, le va a pegar Benzema seguramente. Gran, compuesto por 5 jugadores, gran chance, va Benzema, cionó, gasto, sacó a Tana Ciadis, extraordinario el segundo palo. Ahí tiro de esquina para Real Madrid. Fue para el palo del arquero, casi le va, muy bien. Cázar que revierte, va el verde para el primero, le da a Valverde, a la tribuna, pero fue buena para el Madrid. Esto sigue 0 a 0, pero era una situación verdaderamente de riesgo. Cuidado con Cristiano que viene, espera Luzbeco por adentro, el centro para Luzbeco, ahí está para el primero, gol. Gol, gol de Yerif. Gol moldado y silencio, estampa en Madrid. Con el caballo del comisario, sigue el Real Madrid, perdiendo ahora con el Yerif. 0 a 1 el gol de Yasurkev, Yagyiboyev recorrerá el mundo este gol, que lo pone a ganar al modesto equipo moldado, ni más ni menos que en la casa de los máximos campeones de la UEFA Champions League. Valdazo de agua fría, Quique. Tremendo, tremendo, y además te digo, no se olvida más del gol que acaba de marcar. Muy bueno. Y termina despejando como puede Yerif, insiste ahora con esta bomba de zurda. El pibito Gutiérrez ha estado cerca del Madrid del empate. Dale Courtois, la deja corte, va para Castañeda, para el segundo. Castañeda por arriba, Castañeda que va, Yagyiboyev otra vez. Yagyiboyev amaga y le da a la zurda. Era un golazo. Y ahora quién los baja, los de Yerif, Quique, están prendidos a fuego. Ah, milagro. Milagro, te digo, eh. La pelota. Sostiene Casemiro, le va a quedar a Vinicius. Vinicius. Se pierde por el segundo palo, hermoso gesto técnico. Le faltó precisión nomás al brasileño. No, además porque le quedó trabajando un ratito, ¿no? Con la posición previa de Benzema, viene otra vez Karim. Karim Benzema, es buena para Hazard, y está, sacó el arquero, Nacho. No se puede creer. No se puede creer, tiene un dios aparte, a Tana Ciades lo ha tenido otra vez Real Madrid. No, y además porque Nacho no picha. Descarga, va para Benzema, controla orientado. ¡Va el Gato! Por el segundo palo, tremendo, delantero, maravilloso, número nueve. Cerca del empate, Madrid. No, resetear lo que es un tablero inverosímil, ¿no? Estar perdiendo con el Yerif en casa. Las faltas de Casemiro, tiro libre para el equipo moldavo. Se queda Casemiro, pero vivo, no haya amarilla ni nada. Lo tenía tomado. Para licuar, ¿no? Lo que es los rastros de una jugada de tarjeta. Nacho y la pelota, otra vez para Hazard, Hazard. ¡Centro de Hazard! Y Atanasiadis, por ahora, por ahora, tiene el partido de subida. Le pegó al arco, me parece, eh. Daniel Lagre. Sacó el arquero, Atanasiadis. Insiste ahora Nacho, ¡el centro! Y la pelota impulsada por Arboleda. Acá se peleaban Til y Castañeda por la pelota. Va Valverde. La marcaba Ado. Claro que no esté amonestado Ado. Ahí está. Es porque fue muy generoso, Vicer, ¿no? Una, dos, tres, toma. Finalmente. Mira la amarilla. Lava levanta. El centro de Lava. Atanasiadis. Para ganar de arriba. Y no agrega nada. En este caso, el belga. Final de la primera etapa, sí, está ocurriendo. Está bien la gráfica aquí. Antes del silbato. Ahora sí, queridos amigos, hay fútbol. En Madrid, y en la pantalla de EFN, con Kike Wolf, estamos. El gol inolvidable de Jacques Giguoyev, que ha mostrado buenas ganas. ¡Epa, epa, epa, tarjeta! Y recordemos que Jacques Giguoyev estuvo muy cerca de convertir el segundo, con un zurdazo en el que Courtois estaba jugado y sin fichas. Acá la amarilla es para... ¿Para quién? Ojo que viene Vinicius. Vinicius, para el empate. Vinicius, hasta el fondo. El centro, atrás. Era para Benzema. Apareció patinando y sacando el Luxemburgués. Hablamos de Sebastián Thiel. Venga, espera. Hazard, viene para Hazard. Ahora sí, Hazard. Hazard. Sacó abajo a Tanasiadis. Al corner. En este uno contra uno. Uno contra... Uh, mirá el Chiche que tiró, después se tira la pileta. Después se tira la pileta, sí. Vinicius, después le pide a la gente que aplauda. Pero la gente le va a decir, bueno, dale, vamos, que no te dejan pasar. Y el árbitro va a cobrar penán, me parece. A ver, Vicente. La cara lo dice todo. Salgan de acá. Ahí hace seña. Que lo vio. Y va para allá, eh. Va para allá. Señores, el penal. Tarjeta, mirá. Correctivo para Ancelotti. Amarilla para Ancelotti. Por la protesta anterior, ¿no? Por la protesta del penal, ¿no? Exacto. Crack francés para ejecutar. Sí o no, Karim. Sí o no. Benzema. Sí. Gol. De Real Madrid. Karim Benzema. Sí, había... Había Gato encerrado en la capital española este partido. Ahora, uno a uno entre españoles y Moldavo. El intento de... Se va Casemiro. Entra Modric. Ah, seguro que Casemiro tenía Amarilla, ¿no? Claro. Le da Camabinga que sostiene. Le va a quedar a Vinicius para ganarlo. ¡Vinicius! Atanasiadis al córner. Le quedó la pelota para Vinicius. Sostiene. Abre la cancha. Llega al centro de Cristiano para Bruno. ¡Gol! ¡Gol! Fuera del juego. Uy, uy, uy. Se levantó encima. Ya te queda claro que es fuera de juego, ¿no? O alguna perspectiva nos engaña, ¿no? A ver. No, no. Está claro. Benzema y Benzema. Que va Benzema. Otra vez para Luca. Ahí está el pobre. ¡Ah! Sacó Atanasiadis. Y lo durmió, ¿eh? Lo durmió, sí. Lo durmió. Lo noqueó Atanasiadis. Remate fortísimo del crobata. Quedó derrumbado Atanasiadis. Sigue traslada Bruno Sousa. Va para adelante. 77 es manoteado. De atrás por Jovic. Estiro libre. Y probablemente tarjeta para el Balcánico. Sí, ya se la muestra. Vamos a meternos en el último minuto de los 90 reglamentarios. La pelota para Bruno Sousa. No le va a quedar a Thiel. ¡Thiel! ¡Pero qué golazo! ¡Estás loco, Thiel! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Yerifu! Una locura, una bomba. Inatajable para Courtois. El gol de toda la vida de Sebastián Thiel. Un chico de Luxemburgo en un modesto equipo moldavo. Que sacude la red del Bernabeu y lo pone a ganar. ¡Golazo de Yerifu! Gracias por ver el video.